estimadas amigas y estimados amigos una vez más con ustedes aquí en el canal hoy tarde de sábado no sé cuándo podré subir este vídeo supongo que será dentro de un ratito seguimos con este magnífico juego con skyrim bueno ya sabéis que está en la remasterización que tenéis disponible los tres contenidos descargables dragon fire bueno perdón herz fire dragonborn y dan ward que fueron los contenidos descargables que este juego recibió ya sin esos contenidos descargables juego estaba bastante bien en cuanto a duración y extensión es en el país de tan riel la provincia de skyrim este es el quinto juego de la saga desgraciadamente creo que en esta generación de consolas a excepción de este y leer de este remasterizado el anterior y el de los cross online pues creo que estamos un poquito huérfanos de algún skyrim no sé ya si betesta de cesta sacan algún juego de skyrim no lo creo porque si ha sacado aquí en esta generación ha sacado el a ver si recuerdo de wolfstein ha sacado versiones de wolfstein ha sacado el evil within que también era intergeneracional los juegos con campaña de un solo jugador que la verdad me encantan porque yo realmente no juego en el tema de morir multijugador online solo multijugador local cuando puedo tengo alguien al lado que juegue en condiciones algún juego determinado que me guste que me gusta los dos que es difícil no encontrar algún compañero para jugar en este caso con mi hijo juego al diablo 3 porque en su sencillito íbamos avanzando un juego que su día cogí y he subido algún gameplay al canal y estamos ahí liados a ver si su algún gameplay más pero bueno aquí estamos con este skyrim que yo creo que es un juego muy aprovechable aunque sí es cierto que gráficamente todavía se resiste al paso del tiempo cuando ya vemos los modelos de personas que no están mal para la época pero que ya evidentemente en esta generación pues se echa en falta una skyrim para esta generación pero aún así pues oye yo creo que esto está bien son buenas estampas han mejorado cositas como efectos voluminosos de la luz entre dimensiones en algunos sitios hubo que serán los parajes de bosque cuando la luz la luz del sol entra por el follaje de las ramas de los árboles las nubes han mejorado su textura se ve que todo está un poquito más más cuidado no todas las texturas están cuidadas pero se ve que se ha cuidado más el juego si es cierto como digo que este juego salió como un juego como novedad aquí y entonces cada salir como novedad pues tuvo mucho detractores porque si es cierto que empecé empecé el juego bueno pues se podía adquirir directamente con si tenía la versión anterior pero en consolas había que compraros de inicio y bueno pues quizás el juego es un poquito caro 60 euros mejor 40 euros hubiera estado bastante mejor aunque incluyera las expansiones todavía vemos ahí como se generan algunas texturas tardan en cargar no hay en la montaña hemos visto cómo se han ido generando en fin pero creo que es un contenido bastante bueno yo en su momento esta edición hace dos años precisamente estaba revisando los trofeos que tengo y terminé este juego hace unos dos años aproximadamente pero bueno he querido volver a rescatarlo porque ha bajado de precio entonces lo adquirí por 29 con 95 y ahora lo adquirido por 21 con 95 lo vendido bueno la vuelta a rescatar porque tenía ganas de volver a jugarlo ya éste no se va a ir de mi colección porque yo tengo algunos juegos en la colección que que los tengo como intocables juegos que me han gustado que los he jugado los he terminado y me entran ganas de volver a jugar otra vez como éste como éste el caso de este skyrim pues son juegos que permanecen en la colección y no tengo pensamiento de venderlos tengo así bastantes no y este pues uno de ellos que va a pasar a engrosar las filas de esos títulos no bien vamos a ver qué emisión podemos hacer aquí lleva dice a ver aquí teníamos mata al líder de la cueva del arroyo de piedras bien la tenemos ahí marcada vamos a ir al mapa a ver si nos aparece aquí él el punto no tenemos que hacer la misión es que aquí en skyrim pasa que como es un juego de la anterior generación tiene un modo peculiar de de hacer misiones y hacer cosas cuál es ese modo que aunque tengamos marcado la misión no nos aparece en el mapa porque puede ser que sea un sitio que no hemos descubierto aún por lo tanto si no lo hemos descubierto pues evidentemente no vamos a poder no nos sale marcado en el mapa no entonces aquí nos está indicando en las misiones dice mata al líder de la cueva del arroyo de piedra cueva arroyo de piedra vamos a ver en el mapa si algo de arroyo de piedra cueva del arroyo de piedra arroyo de piedra esta cueva por ejemplo mira aquí cueva del arroyo de piedra no entonces en esta misión nos dice aquí que mata al líder de la cueva da cuenta aparece la cueva pero como no la tengo descubierta no aparece en el mapa el icono entonces vamos a hacer una cosa como desde aquí donde estamos nosotros es carrera blanca ahora en esta en las granjas de los exteriores hasta aquí hay un camino bastante largo tendríamos que ir bordeando el río hasta llegar aquí mira por ejemplo qué vamos a hacer vamos a hacer un viaje rápido porque además yo ya este juego también en su momento y yo siempre soy partidario de no hacer viajes rápido de disfrutar del entorno pero bueno como es un juego a lo mejor que ya se queda un poco anticuado en cuanto a gráficos y ya lo he jugado en su momento de esa manera la vez que lo termine aquí vamos a ir directamente a hacer el viaje rápido más cercano que es aquí en cruce de agua oscura y de aquí vamos a ir a la cueva no porque precisamente aquí es donde nos dieron esta misión vale hablando con un aldeano entonces es importante que se veáis también por ejemplo torre de valheim está completada veis que aparece completada bastión del trío tenue también la piedra ritual carrera blanca por ejemplo a ver qué más aquí hay altos ozgras no la tenemos hecho esta de aquí atalaya este bueno son a ver bastión del billo tenue me la da como completada cauce boscoso el túmulo me lo da completado aquí una cueva que no la tengo hecha los pueblos no hay que hacer nada no hay que completarlo roca huérfana completada que más santuario del brillo de los antiguos no me sale nada como completado de momento bueno yo si me encuentro por ejemplo un fuerte como este bastión del billo tenue completado es que ha ido a acabar con todos los enemigos y ha escogido el tesoro bueno vamos a ir aquí porque tampoco yo la tengo campamento de río estancado completado yo ahora no voy aquí a hacer un asunto de intentar terminar el juego al cien por cien porque ya en su momento hice todas las misiones disponibles y todos esos lugares los completé al cien por cien entre en todas las cuevas en todos los campamentos en todos los fuertes en todos en todos los castillos y ahora la verdad que estoy jugando porque quiero disfrutar del juego entonces no me voy a a centrar tanto en eso así que vamos a disfrutar de la experiencia bien aquí estamos en este poblacho tenemos que buscar la cueva que miramos aquí arriba creo que es para esta dirección vamos a verlo en esta dirección nos marcan una cueva pero tenemos que ir a esta otra cueva que está aquí por lo tanto cambiamos y vamos a ir en esta otra dirección que es donde está la cueva a la que tenemos que ir tenemos tenemos que orientarnos más o menos por intuición no está en esta otra dirección entonces bueno yo siempre intento subir gameplays que sean entretenidos divertidos que os podáis entretener con los juegos que cuando os metáis en youtube tengáis vídeo contenido que ver no quizá tenga un defecto y es que subo mucho mucho contenido demasiado no porque cuando se sube tanto contenido después no se evadora esto sí es cierto que es mi tiempo mi tiempo de descanso que hay un imperial lo que los rebeldes suelen olvidar es que es el imperio que mantiene el dominio alejado de skype yo suelo intentar como digo subir vídeos para que os entretenga yo soy me gusta más ya no tanto pero he sido un gran consumidor de youtube y entonces bueno yo quiero aportar mi granito de arena yo odio que esto no lo hago por dinero porque yo con estos dinero no gano al contrario me gusta porque me gusta me gusta hacerlo me gusta hacerlo y disfruto con ello así que espero que ustedes también disfrutéis si tenéis alguna cosa que ustedes consideráis que yo no hago bien yo soy todo oídos es que ahora tengo que pagar los comentarios porque estoy hablando no 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 vamos a recuperamos la flecha tiene una armadura que no pesa más no no está mal da más más protección de la que tenemos nosotros vale llevo demasiadas cosas para correr los zapatos de pie son mejores que los que yo llevo que las vueltas que llevo yo bueno entonces como digo yo siempre intento subir el contenido de la máxima calidad posible vamos a hacer una cosa tengo esta armadura de cuero esta que tiene por ejemplo 20 puntos de salud claro pero que esto aumenta la salud 20 puntos vale entonces no interesa la armadura que acabo de coger vamos a tirarla esta armadura esta armadura o se la vamos a dar a la compañera no está la compañera la compañera se ha entonado y se ha ido hacia allá ay no me da cuenta y no he regenerado la salud y he muerto al lado de la que yo he abatido aquí bueno es porque estoy hablando se me ha olvidado tener en cuenta que estoy hablando y que cuando se juega pues no se puede hablar tanto porque se desconcentra uno a veces se ven cosas raras en mi gameplay por esto yo procuro llevar los comentarios correctos pero que si intento subir un contenido que sea entretenido y variado subimos varios juegos fifa production soccer no subo todas las novedades que hay porque no dispongo de dinero para ello yo lo que suelo hacer como he dicho siempre es buscar juegos que están económicos de precio bueno ahora me deja aquí otra vez y tengo que ir hacia allá bueno venga no pasa nada vamos otra vez hacia acá hemos perdido un poco el tiempo vamos hacia acá entonces como digo intento subir contenido variado yo las novedades pues a excepción de fifa y pro que si lo suelo comprar de salida al resto no lo compro de salida espero que esté más económico de precio porque mi capacidad adquisitiva no me lo permite pero bueno subimos yo creo que mucha variedad ahora estamos subiendo skyrim hemos subido diablo hemos subido fifa 19 production soccer 2019 comentamos sus parches sus mejoras sus historias su gameplay que nos han parecido los juegos tengo ahí también until down viernes 13 que lo subiremos en halloween espero poder hacerlo aunque esos días tengo que trabajar pero intentar sacar un ratito para hacerlo con lo que bueno pues yo creo que más o menos hay contenido variado y lo que procuro siempre es que mis comentarios sean buenos acorde a lo que se está jugando a lo que se está viendo y que no sea un contenido aburrido como digo quizás a veces peco de subir demasiadas cosas y después eso no se valora en la medida que merece pero bueno tened en cuenta que yo lo que procuro es eso subir mucho contenido y ya ustedes decidís que queréis ver o no si es cierto que los vídeos apenas tienen seguimiento por desgracia sobre todo lo que seguís mucho es por evolution soccer y fifa eso es lo que más lo que más se suele lo que más se suele seguir en el canal desgraciadamente yo creo que hay juegos bastante mejores que eso pero es lo que lo que se suele lo que soléis ustedes ver pero bueno cada uno puede ver lo que quiera yo doy una oferta amplia para que cada uno pueda elegir y estoy abierto a todo tipo de comentarios a que me digáis mira pues pienso que debe subir los vídeos de esta manera de esta otra yo creo que siempre que alguien me ha hecho un comentario siempre que sea para mejorar en el canal yo he estado siempre pendiente y lo está haciendo esto que es esta gente que le pasa que le pasa caramba cada viajero que aparece dentro de poco mientras tanto el círculo se encarga de nuestra rutina diaria y como les asesora como heraldo a todos los compañeros por la fortuna y la gloria hasta la próxima entonces como os digo pues siempre intento escuchar los comentarios que me hacéis siempre intento no siempre los escucho os contesto todos los comentarios que me ponéis en los vídeos si me decís que hay una cosa que nos gusta yo personalmente os 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 atiendo lo que me comentéis por ejemplo el tema de grabar con la capturadora de la consola en vez de con la cámara fotográfica el ponerme unos cascos con una con un micro para bueno pues poder tener aquí a ver que le pasa a este nunca debería haber venido que es un marrasco el combate no es muy bueno no es muy cuidado pero bueno ahí estamos mandamos a esta vanguardia está muerto ya cae rodando por ahí vamos a recuperar las flechas entonces como os digo intento siempre hacer hacerme eco de vuestros comentarios de vuestras peticiones y así creo que lo suelo hacer siempre si estoy equivocado ustedes me lo decís pero vamos así siempre suelo hacerlo así que si necesitáis cualquier cosa o veis que el vídeo os gusta otro formato de vídeo por decirlo yo intentaré complaceros en la medida de mis posibilidades que se cae ahí no podemos ahí no vamos a buscarlo eso ya no podemos recuperar la flecha desgraciadamente esta si la vamos a recuperar y lo que tuviera pues lo hemos perdido pero bueno entonces como digo siempre intento traer un contenido variado hacerme eco de vuestras peticiones ahí está la caja de comentarios ponedme lo que queráis yo intento que subir todo lo que puedo y cada vez que me siento a jugar pues os subo vídeos hay gente que te hacen una fiesta cuando van a subir el vídeo es complicado con el arco es complicado con el arco vale vamos a ver que tiene aquí ganzúa un gote oro flecha tiene muchas flechas porque porque es una arquera entonces aquí si yo por ejemplo pongo la perspectiva en primera en tercera persona veis que tapa mucho y cuando entra a una posición de búsqueda esto me está tapando aquí se puede proponer otra profundidad de campo yo creo que en el juego prima bastante mejor poner la primera persona en el nuevo Red Dead Redemption 2 que ya está por ahí pulando y que yo como es novedad no lo tengo evidentemente no lo he adquirido también se puede elegir entre una perspectiva en tercera persona o en primera pues se viene a denominar perspectiva subjetiva vamos a buscar por aquí que puede haber algo puede haber tesoro o algún tesoro o alguna cosita vamos a buscarla aquí hay agua miel nórdica aquí se han comido todo vamos a buscar por aquí está atardeciendo como veis no es difícil darle al zorro se mueve mucho hay unas torres ¿no? vamos a buscar estas torres aquí no sé si hay para entrar en los niveles inferiores yo creo que no hay un puente elevadizo que está cerrado vamos a subir por aquí a ver si podemos la compañera está ahí a subir el albedrío aquí vamos a caer ya por aquí no sé si vamos a poder subir ya por aquí no vamos a poder subir bueno bueno pues no por aquí no podemos subir a las torres estas vamos a entrar otra vez a ver si por aquí acceso la parte de abajo ah vale hay un puente ya está ahí ya está ahí ya está ahí el triángulo y salta ahora no pasa para acá si no ahora que pasa ahora que ya hemos subido no tiene estas cosas raras al juego vale no sé bueno vamos a entrar por aquí a la torre yo siempre entro en todos estos sitios ya que me los encuentro de camino pues entro y me divierto pues con los enemigos que salgan por aquí yo aquí evidentemente si saco el arco esto si se abre la perspectiva pero yo necesito esta si de esta manera si no yo no me entero ya sabéis que aquí ustedes os podéis labrar la forma de vuestro personaje a vuestro gusto este me parece que no había que matarlo eh este no había que matarlo lo hemos matado sin dando cuenta yo creo que no había que matarlo porque algo quería con nosotros y lo hemos matado tío nos hemos pasado tela claro esa ya si nos iba a dar una misión ya no nos la da uff pues esto nos hemos pasado tela con el hombre aquí se me suave de tontería aquí se me suave de tontería aquí se me suave de tontería no me suave de tontería he ah 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 Evidentemente, aquí ya hay que coger otra cosa. La cerveza, busco aquí. ¡Qué barbaridad! Estos son los finishings que tienen. Una perca, vamos a cogerla. Poción, amuleto de standard. Bloquea un 10% más. Vale. Flecha de hierro, tenemos bastón de chispas. Vamos a cogerlo. Esto se lo vamos a dar a la compañera. Vale, vamos a darle a la compañera cosas, porque no puedo llevar tantas cosas. Vamos a darle algo. Vamos a darle el martillo de hierro. Este se lo vamos a dar. Ah, este no tiene ella ya. Vale, que se lo dimos ya ella, perdón. A ver. El azote de ortiga se lo vamos a dar. El bastón de chispas también. Y ya está, ¿no? Venga. ¿Esto la hemos buscado, lo que tenía? Sí, sí la hemos buscado ya. No sé, ahí había una misión que hemos matado a ese hombre porque no le hemos preguntado. Le hemos pegado flechazos antes de hacer nada y esa ya pues hemos perdido la misión que nos pudiera dar. Igual la hacemos sin... Esto es una bolsa de monedas. Bolsa de boticario, vamos a cogerla. Vamos a ver. Seguramente nos pediría que rescatáramos a alguien. No lo sé. Esto puede ser que se salga Skyrim o Sue. A ver, ¿qué dice aquí? Abrir, balcón, bajo. Vamos a dejar eso ahí. Ahora vendremos. Está difícil. Bueno, no quiere decir que porque no tengamos mucha facilidad en la apertura de ganzúas no podamos abrirla. Podemos partir unas cuantas ganzúas aquí. Esta está complicada. Pero veis, aunque sea difícil se abre. Se abre. Aquí no hay nada, pero bueno, por lo menos conseguimos más capacidad de apertura de ganzúas. ¿Aquí qué pasa? Vale. Esto lo hemos abierto porque teníamos la llave. Sinceramente... Todo esto lo tenemos ya abierto. Porque tenemos la llave que se le hemos quitado a ese. No sé. Vamos a ir a... Yo ahora, en la distancia, uso el arco. Ahora ya ponemos aquí el... El... Por ejemplo, la masa de hígado de alma. Ahí la compañera nos ayuda. Quizá a lo mejor se ve que es un poco caótico el... El combate. Pero bueno, es así. En el juego este es así. Ay, perdón, que me he equivocado. Hay que tener cuidado porque hay fuego, amigo. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Vamos a coger los quesos, que después llevan mucho peso. Todo esto sirve para recuperar energía cuando nos quedamos sin pociones. Pero claro, lleva demasiadas cosas. Vamos a darle a estas cosas, ¿no? Entonces, ok. Una bolsa de dinero. Un ajo. Ahí más queso tirado. Que esos de estos pesan bastante. Aquí hay un cofre. Veo que hay en el cofre. Vamos a abrir la puerta. Aquí hay alguien. Coloquemos una ganzúa. No hay más nada. Aquí habían... Ahí atormentadas a esas personas. Vamos a darle a estas... A estas tenemos que darle... Más cosas, porque... Claro. Prometido cortar tu cara. Vale. Por ejemplo, esta hacha de combate de orca. Pesa 25 kilos. La damos a ella. No, está. La tiene ya, perdón. A ver. En armas hay alguna cosa que ya haya cogido que no deba. El pico pesa 10. Se lo vamos a dar. Y ya con esto podemos correr. Pero aquí hay cositas. Que en comida, por ejemplo, los quesos pesan mucho. Hay quesos por aquí. Por ejemplo, esto pesa mucho. Vamos los 7. Vale. Con esto ya estamos un poquito mejor. Yo lo que espero es que la misión que este nos iba a dar no se haya estropeado. Si no, tendré que reiniciar esto. Porque no me gusta perder misiones por una tontería mía. Por culpa mía, ¿no? Ya sabéis que podéis moldear a la persona a vuestro gusto. Pues a mí me gustaba mucho lo que era el tema de la arquería, ¿no? Pues cada uno decide si quiere atacar a distancia. En la cercanía utilizar las magias. Si las saco. Si usar la discreción. Eso ya cada uno se lo va haciendo. Ahí hemos cogido las flechas. Me hago este ajo. Este otro lado, que el ajo después no hay. Aquí de momento parece que hay una puerta. Vale. Esto se abre porque tenemos la llave de aquel señor que supuestamente nos la tiene que dar. Estoy aquí siguiendo adelante porque no sé si va a abrir la misión o no. ¿Veis? Aquí hay la llave. Pero porque al matar a ese personaje, lo mató accidentalmente. Pues... También hay que leer un poquito porque podemos aprender cosas. Aunque aquí está el líder de los bandidos. Aunque no... No subáis de nivel. El nivel se sigue acumulando. A ver. La alianza la vamos a coger. Bota con espinilla de acero. Flecha de hierro. Hacha de... Esta la vamos a coger. Dice hacha de guerra de acero frío. Esta es una mano. La vamos a coger. ¿Vale? Porque de hecho... A ver que tenemos aquí nosotros. Hacha de guerrera blanca. Hacha de guerra fría de acero. Esa es una mano. Después tenemos aquí las mazas de almas que quita 12. Y después esta también quita 12. Pero es un arma especial. Vamos a guardarla. Si tenemos que comprarnos una casa en Skyrim. Y guardar las cositas que tenemos. Vamos a ver si hay algún libro aquí. Interesante. Te mataron antes que te maten. No nos ha dado nada. Vale. Aquí seguramente ya no haya más nadie. Aquí habrá un cofre o algo. Vamos a buscarlo. La perspectiva en primera persona es la que te da más... Aquí hay una calabaza. Vamos a cogerlo. Las piezas de oro. Esto que es. Una flauta. Pero pesa 2. Vamos a abrir aquí. Aquí no hay nada. Hay una celda. Aquí hay otra celda. Aquí hay una poción. ¿Veis? Por ejemplo. Cuento de Hager. Hager. Pues nos da armadura pesada. A ver qué otra cosa hay por aquí. Pues aquí ni nada. Y aquí hay una hacha, por ejemplo. De electrocución. Esta habría que cogerla, ¿no? La vamos a dejar ahí, ¿no? Un hacha de combate importante. Bueno, pues entonces aquí. Desgraciadamente. Hemos matado a esa persona. Y no tendríamos que haberlo hecho. Así que vamos a hacer una cosa. Que es lo siguiente. Vamos a sistema. Vamos a cargar. Mostrar todas las partidas guardadas. Y tendremos que cargar otra de la partida. Autosave. Vamos a ver. Estamos. Esto que es. 27 de octubre. Las 15.31. Las 15.30. Pero ya creo que lo hemos matado. Autosave. Agilucho rojo. Toro occidental de la guardia brumosa. No. Vamos a tener que ponernos aquí. Sí. Porque lo demás lo tenemos mal hecho. Vamos a cargar esto. Y vamos a ir otra vez aquí. Es que desgraciadamente hemos matado a esa persona por el camino. No tendríamos que haberlo hecho. Con lo cual evidentemente ya pierdo todo el nivel que he subido. Pero es que mate a esa persona y bueno no pasa nada. Se rehace otra vez y ya está. No hay problema. Estos billones son muy complicados. Muy duros. Tienen una coraza muy fuerte y aguantan todo tipo de ataques. Son muy duros. Este es en una cueva que salen y fujo. Me costó la primera vez que jugué. Me costó la misma vida pasar. Porque prácticamente no lo hace daño. Tienen esa pared que son de hierro. Bueno a ver. Vamos a hacer lo que dijimos. Vamos a irnos al mapa. Vamos a irnos otra vez para acá. Perdóname por el tema este. Pero es así. El viaje rápido aquí ya las cargas han disminuido mucho. Porque es la versión remasterizada. Entonces las cargas han disminuido muchísimo. Pero bueno. Esa persona. Yo la he matado accidentalmente. No nos iba a hacer nada. Nos iba a dar una misión seguramente. Y ya la hemos perdido. Son los efectos que tiene. No esto. Como os digo hay que tener mucho cuidado con las cosas que se hacen aquí. Por eso mismo precisamente. Porque tienen unas consecuencias. Vamos a ir para acá. En esta dirección. Que es donde está la atalaya esta. Por aquí hay un puente. Podemos cruzar yo creo. Vamos a ir. Si pulsamos L1. Ya no hay que dejarlo pulsado más tiempo. Y ahí hay una mina. Que puede escoger. Mineral de corindón creo. Este ya habíamos hablado con él. Anda ahí va. Este directamente. No me pregunta. Sino que directamente. En orco. Quieto, quieto. Porque este quiere darme aquí. Cuidado que me mata. El mamarracho este. Bueno. Vaya tela. El orco. Los orcos son de luego. Muy. Poco amistosos. Vamos a poner el vino este. Para venderlo. Vamos a poner la curación. Vamos a curarnos. ¿Cómo se mejora la magia de restauración y curación? Pues así. Usándola. Usándola. Es importante. Esto es muy importante. Yo sobre todo la vez anterior utilizo mucha poción. Y no tanta magia de restauración. Y esto hay que usarlo. A ver. ¿Vamos bien o no vamos bien? Sí. Por aquí vamos bien. Este arco ya os digo que sin yo hacerle nada directamente ya se ha emprendido contra nosotros. ¿No? Eso habla muy a las claras de lo amistosos que son estos señores. Venga. Vamos a hacer una cosa. Sacamos el arco. Esta creo que ya nos ha visto. Tontería. Ahora vienen más aquí ya. Ok. Aguanta ahí. Nos hemos quedado sin aguante. Cuando nos quedamos sin aguante pues perdemos un poquito de lo que es el... Ahí me están disparando. Cuando perdemos la capacidad de poder hacer el zoom en el arco. Hay pociones de aguante. Ahí se ha cruzado la compañera. No tengo flechas equipadas. O sea, las he perdido ya. Me he quedado sin flechas, tío. Bueno, pues tendríamos que irnos aquí a objetos, a armas. Y en flechas... A ver. Armas. No tengo flechas. Arco de caza. ¿Y dónde está? En varios puede ser. Uy. No tengo flechas. Con toda la cantidad de flechas que yo tenía. Curioso. Bueno, pues no sé qué pasa. Vamos a tener que poner otra cosa. Qué raro. Yo tenía una cantidad de flechas. Es que no estoy... No me... ¿Cómo va a ser esto, hombre? Si yo tenía flechas de todo tipo. No solamente flechas de hierro. Tenía muchas más flechas. A ver. Filete. No hay flechas. Las hemos perdido, las flechas. Dios mío. Esto es un fallo. No entiendo. No. Esto no me parece a mí. Vamos a hacer una cosa. Oh, esto está... Me voy a disculpar, pero yo esto no lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo. No lo entiendo nada en absoluto. Vamos a ver. Vamos a cargar la partida. Y vamos a ver si yo... Vamos. Yo voy cogiendo siempre todas las flechas que hay. Flechas de hierro. Flechas de acero. Flechas nórdicas antiguas. Y siempre suelo poner las flechas que menos daño hacen. Para tener las otras en el cerro para cuando haya un problema mayor, ¿no? Y yo tenía flechas de muchos tipos. No solamente las que llevaba puestas. A no ser que a medida que se van acabando, cógete otras. Y claro, después de los cadáveres no recuperas el 100% de las flechas. Vamos a ver las que tenemos. Pero es que es increíble. A lo mejor las he gastado y no me he dado ni cuenta. Esto es una araña. Una araña. Vamos a ver. Pues ya estamos aquí haciendo un poquito el tonto ya. Mira, flecha de acero. Dos. Flecha de hierro, diecisiete. Flecha de nárdica antiguas. Ah, pues no tengo tantas, ¿eh? La verdad es que tengo pocas, ¿eh? Sí, señor. Tenía pocas. Bueno. Pues lo siento, pero está haciendo un gameplay un poquito accidentado. No sé. Una cosa extraña, ¿no? No tengo muchas flechas. Bueno, pues nada. No pasa nada. Lo que podemos hacer es poner armas de uno contra uno. De combate cuerpo a cuerpo, perdón. E ir a buscar a los enemigos más al trapo. Así que seguramente eso es lo que vamos a hacer aquí. Porque se nos ha acabado esto. No sé. Está extraño, ¿eh? Ahí vemos esa laguna muy bonita. Ya. Ya esto es la segunda, tercera, cuarta vez que lo hacemos. Disculpame un poquito. Pero es que me estoy quedando un poquito abrumado por el tema. Aquí hay un marrajo. Estos son unos individuos. Ah, Tronach me lo que llaman. No tiras las flechas, tío. Es que has tirado las flechas, ¿eh? Esta me está gastando flechas y que no veas, ¿eh? Oh. Tío, mira, dado cuenta. Una vez que cae, también te da después. Y no da flechas, tío. No da flechas. Las ha destruido el marrajo. No las he podido recuperar. Aunque eran de la compañera, pero no las he podido recuperar. A ver si es que hacía por ahí dando vueltas que antes no estaba. Pero aquí había un orco. Vamos a guardar el arco por si podemos evitar combate innecesario. Ah, no ha caído. Venga, vamos a intentar recuperar las flechas. A ver. Solo me da una flecha. Una flecha de tres o cuatro que le hemos clavado. Esta la vamos a dar directamente con... El hacha de carrera blanca, por ejemplo. Ojo, ¿qué ha pasado ahora ahí? A ver, a ver, a ver. ¿Qué vamos a darle a la compañera, hombre? ¿Dónde ha caído esto por aquí? Ganzúa, oro. Vale, vámonos para allá con el hacha. Esta gente está ahí arriba. ¿Dónde están? Mira, aquí hay una flechita. Vamos a cogerla. ¿Quién me está disparando? Este es fuerte, es fuerte, es fuerte. Claro, a distancia. No me dan a distancia. No, no me da tiempo de curarme. Es que ya me parece que el arco tengo pocas flechas. Está entrando a fallar. Es que hay un marrajo Porque el tipo Vamos a curar No tengo flechas Bueno, pues ya está Vamos a utilizar esta hacha Que es recuo Si matamos Una vez que empezamos a usar este arma Utilizamos la Lo matamos menos 3 segundos Conseguimos a capturar en una de las gemas El alma Y después eso sirve para Para Vamos a coger el arco imperial Que creo que es bueno A ver Vamos a buscar el cadáver este Ah, llevo ya muchas cosas aquí Venga, espérate Tenemos que intercambiar cosas Pues vamos a ver Muy fácil A ver, tengo aquí armas Arco de caza en mitigación No, cerco de caza Bueno, 3 Cerco imperial 14 Arco nórdico antiguo Mira, el arco imperial Me lo voy a quedar yo Este arco de caza Te lo voy a dar a ti El arco imperial Lo vamos a mejorar nosotros Lo vamos a afilar Y le vamos a meter alguna magia Y vamos a dejar de usarlo Azote de ortiga se lo voy a dar también El pico también ¿Qué otra cosa? El atuendo ¿Hay alguna cosa que podamos dar? Esto Magia de destrucción Dáselo porque igual se equipa ella ¿Veis? Se lo equipa Eso está bien Capucha de mago De principiante La magia me dan 30 puntos Si la utilizo ¿Esta la podría llevar yo puesta? No Si pongo el arco de arquería Ya no puedo llevar eso Escudo de carrera blanca Túnica azul de mago Vale Estas túnicas las llevo Porque dan Para venderlas ¿Vale? El yermo de escamas Se lo vamos a dar también Porque esto es una porquería Ella prefiere ponerse el yermo Vale, pues se ponga lo que quiera Y en comida Más de los quesos Porque tengo muchos quesos Que pesan mucho Aunque esto lo vamos a poner La próxima vez que tengamos Que Ahora me lo estoy comiendo yo Vale, venga Venga, va Ya está Pues sí, vamos a ver Aquí había que buscar a alguien Vale Vamos a subir por aquí Como antes Eso es Mira, cuando entremos aquí No vamos a darle a este hombre Porque este nos va Nos va a dar una misión seguramente Veréis como da una misión Aquí hay uno que nos llama Y le pegamos un tiro Que está aquí creo ¿Quién anda ahí? Que Stendhal te bendiga No eres uno de ellos Por favor, tienes que ayudarme Vale Se trata de mi mujer Fiola Creo que la retienen en esta torre Lo siento Yo... Tienes razón Déjame que te lo explique Fiola, mi mujer Se fue de la granja Para hacer unos recados Y nunca volvió Han pasado varios meses Y llevo buscándola desde entonces Me llegó el rumor De que esos bandidos Estaban pidiendo rescates Por gente cautiva Así que pensé Que quizá ella Estuviera en este sitio Me las arreglé Para colarme entre los guardias Y llegar hasta aquí Pero... No creo que pueda seguir No soy un guerrero Por favor Podrías buscarla tú Vale Sinceramente No tengo ni idea Pero he buscado por todas partes Y los secuestros de esta zona Empezaron cuando ella desapareció De ahí mis esperanzas Gracias No tengo mucho Pero puedo darte algo de dinero Por el esfuerzo Cuando estaba escondido Vi que a uno de los guardias Se le cayó esta llave Seguro que te resultará útil Date prisa, por favor Vale El hombre nos da la llave Hasta que puedas averiguar Si si hola hasta aquí No me apetece hablar de nada Con ti Vale El hombre me da la llave Y me ha dicho Que rescata a la mujer ¿Vale? O sea vamos a rescatar a la mujer Que dice que la tienen Por aquí secuestrar Es fácil Pero fíjate tú ¿Cómo se han partido una ganzúa? A pesar de ser fácil Cogemos el oro Que siempre viene el día No me apetece hablar de nada No, yo no voy a hablar tampoco Venga Nos vamos a agachar aquí Vamos a sacar el arco Nórdico Y ya cuando vayamos al Cuando vayamos al Pueblo Vamos a mejorar el arco imperial Que es bastante más bueno Que Que El El arco que llevamos Que es el arco nórdico Que es un arco que conseguimos Una catacumba De unos nórdicos Y esto está un poco putrefacto No el arco Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Eso está bien ¿Por qué? Porque conseguimos Mejorar la discreción Vale Ahora por ejemplo Vamos a utilizar el hacha Por ejemplo No hay insultes Hombre Bueno Ha caído ya Cogemos una flecha de hielo Que haga falta Tista La antorcha es muy buena Ganzúa Lingote Vale A ver que más hay Por aquí Hay pociones Hay que buscar siempre Los armarios Porque hay pociones Aquí hay Algo aquí Bolsa boticario Coge lo todo Que se me viene bien A ver Aquí Vamos a abrir la puerta Se ha partido Las razones Son muy indebles Bueno Uff No Estamos casi casi Ahí vale No Oh No Se pueden acabar Ay que pena Jesús por favor Ahora se la hemos abierto Con esto Conseguimos mejorar la experiencia Aunque aquí no hay nada A ver Una túnica raída Hemos mejorado El aumento de cerradura Esto es para poder Mejorar después el personaje Ahí no había nada Yo lo sé Pero bueno Lo hago para mejorar La habilidad de apertura De cerradura Este cobre lo hemos hecho ya Vamos a subir por aquí Esto no hay que abrirlo Porque para eso Tenemos la llave Si no aceptas la misión Te da la opción De bueno De que tú vayas abriéndolo todo Pero bueno Aquí Si podemos hacer algo Vamos al calder Si podemos hacer Alguna sopa Alguna cosilla Me distrajo No No tenemos A ver Sopa de verduras Si tenemos Venga Hacemos una sopa de verduras Vale Vamos a meternos por aquí Para tomártela Para darte Aguante Y mejorar la energía Y toda esta historia Aquí ahora nos vamos a encontrar Con la señora Que es la jefa Está por aquí Vale La discreción aumenta Es porque hay alguien cerca ¿Veis? Aquí está este Este hemos fallado Es que se mueven Claro No se van a quedar quietos ¿Veis? No ¿Veis? ¿Veis? No se van a quedar quietos buena, nos ayuda mucho vamos a coger el oro, vamos a coger las flechas que había por aquí, a ver si había alguna flecha oro flecha de hierro 2, las cogemos si, pero esa no se puede recuperar del escudo vamos a buscar en el cofre, antocha canzúa, que importante, que perdemos muchas vamos a buscar aquí en esta, oro, flecha las recuperamos, las que podamos oro, no todas se recuperan esta era una arquera y tiene más cositas ahí, aquí parece que puede haber una nota dice, la chica que arrestamos junto al río su todo, ser de las más peonas pensó que podía enseñarle algo de respeto pero a veces se le fue la mano, la jefa no va a estar nada contenta, vale, pues parece que la señora ha muerto parece que la señora ha muerto, que es esta además yo creo que esta es la mujer y ha muerto el marrajo la ha matado aquí hay unos quesos, vamos a cogerlo, esto tendremos que dárselo a la amiga, seguramente en un momento determinado aquí todavía queda la jefa a ver dónde está, creo que estaba aquí arriba esta gente se dedicaba a secuestrar a la gente a pedir rescate, son unos marrajos bueno, hemos hecho una misión de rescate que está bastante bien ha coge el ajo, que siempre viene bien aquí hay flechas las cogemos todas, flechas orcas bueno, pues las cogemos si pongo las prescientes de la persona va un poquito peor, eh esto no tenemos que abrirlo porque ya estaba, aquí nos vamos a agachar porque viene la jefa a ver, la jefa estaba aquí vamos a ir ya agachados en sigilo vale ya mismo vamos a subir el nivel sino que ya hemos subido vamos a acabar con ella sin que se nos entere vale, este si hemos conseguido acabarlo nosotros vamos a, ahora dice busca a Fiola en Gordon Barber vamos a ir a verlo cogemos la alianza exactamente allá va el anillo con lo cual eso demostramos que estaba ahí con el anillo pues evidentemente demostramos que esa señora estaba ahí vamos a coger esta maza veis, no siempre dan lo mismo a los personajes, ¿verdad? no siempre dan lo mismo a ver aquí había un libro que es este que mejora la armadura pesada que antes lo hicimos este hacha la vamos a coger también que es un buen hacha todo esto vamos a tener que comprar una casa en cuanto podamos y eh guardarlo porque ya tenemos muchas cositas que no me gusta vender vamos a coger la moneda flauta la flauta pesa 2 pero bueno vamos a coger la que se puede vender algo nos darán aquí había algo que buscar aquí monedas 27 aquí había algo que leer no sé vamos a ver si hay aquí algo biografía las reinas dovas la canción de Pelinal no sé no sé los libros que te dan cositas yo siempre veo alguna por ejemplo hay libros que te hacen descubrir ubicaciones en el mapa otros te dan cositas mejorar mejoras ¿no? bueno vamos a ir aquí a darle alianza al compañero me parece que podemos entrar en el subir de nivel sí vamos a mejorar el aguante ahora eh y a ver que podemos aquí hacer a ver vamos a buscar herrería porque quiero a ver herrería herrería dice permite crear armaduras y armas en acero y mejorarlas el doble vamos a hacerlo ¿vale? tocamos desbloquear todos los árboles es complicado pueden mejorar armas y armaduras mágicas que eso por ejemplo es algo que yo tendría que hacer requiere 60 de herrería o sea hay que usar bastante de herrería permite crear armaduras y mejorarlas el doble bueno nosotros hemos cogido el genérico que es que permite mejorar el doble ahora ya veréis lo que vamos a hacer vamos a ir primero a buscar a este hombre vamos a hacer vamos a entrar aquí tenemos nivel 10 de personaje yo creo que ya una vez que consigamos el nivel 20 si no me lo recuerdo ya nivel 20 es prácticamente invencible tendríamos que subir el nivel de dificultad que está normal lo podríamos poner muy difícil pero yo creo que eso en principio a mi no me va yo juego con el nivel de dificultad que trae el juego por defecto aquí una cuña de queso vamos a cogerla claro yo no toco ya el nivel de dificultad porque sería demasiado fustigarme ¿no? vamos a ver esta es una misión segunda cuidado que te mata no sé no sé no sé lo que ha pasado ahí tenemos que ir a hablar con este y ahora dónde vamos por aquí vamos a ir venga vamos a ir por aquí venga no sé una cosa rara pero bueno vamos a llegar a donde está el crisis este que está aquí cerca veis se ve la sombra no está muy bien el tema del sombra ya os digo que el juego tiene sus años pero no está mal ¿qué? ¿por qué Fiola no te acompaña? ah Fiola ah verdad Fiola era la 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 jefa de los bandidos ¿qué? mi Fiola nunca monstruo te mataré por esto vale vale estoy a punto para negociar bueno pues lo siento muchachos pero para que ustedes vean ¿no? me ha dado la me ha dado la la misión por terminada mata al líder dale un objeto visita la capilla lleva la gema entrega la sala visita el colegio un detalle imperial vale bueno pues nada pues para que veáis ¿no? al final el muchacho ha sido desagradicioso ha hecho que hemos matado a la mujer ¿no? y verdaderamente nos ha atacado ¿qué vivimos a hacer? si nos ha atacado bueno Sancho de noche vamos a ir a hacer la misión que era ir a la cueva esa para acabar con los bandidos si es cierto que por ejemplo si nos unimos a la visión imperial ya no te puedes unir a los capas de la tormenta en fin hay cosas que se van eliminando si coges un camino o coges otro hay misiones que no las puedo hacer siempre o sea tú debes decir en tu partida vamos a ver podemos morir aquí hoy me matan me matan me matan me matan me matan no vamos aquí a pociones que nos estamos enterando poción de curación y poción de salud hay otro gato ¿hay otro gato sale por aquí? vamos a mantener las rayas lo que podamos hay que tener cuidado le hemos capturado al alma porque una vez que hemos utilizado la maza de capturar al alma bueno pues una vez que se usa hemos tardado menos de 3 segundos en acabar con él y por eso hemos capturado su alma ¿vale? hay que tener cuidado porque cuando nos demos cuenta nos quedamos